El diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, respaldado por varios legisladores de esa bancada, presentó un proyecto de ley que busca eliminar los timbres con los cuales se financian varios colegios profesionales. Según el legislador, de 29 de estos colegios, solo 8 disfrutan aún del beneficio. El diputado indicó que los usuarios de los distintos servicios sujetos a los timbres han pagado en un plazo de 10 años 45.000 millones de colones aproximadamente, según nos revelan datos de la Contraloría General de la República y los mismos colegios. Hay que recordar que en algún momento hubo un timbre para los agricultores y se fueron eliminando, y se han ido eliminando. Y entonces, si 21 colegios pueden sobrevivir sin timbres, ¿por qué 8 no lo pueden hacer? Más bien es la pregunta. Y esto, a ver, yo sí quiero resaltar más bien que estoy totalmente de acuerdo con los colegios profesionales, pero que no seamos los costarricenses los que tengan que mantener a los colegios, sino sus agremiados. Actualmente se exige el pago de timbres para los colegios de abogados por costo de procesos judiciales y otros trámites. El de ingenieros, planos constructivos, el de médicos, dictámenes de médicos o inscripción de medicinas. El de periodistas, el 1% sobre la pauta de publicidad en medios informativos. A esto se unen los de contadores privados y contadores públicos, psicólogos, con una diversidad de trámites académicos, y el de cirujanos y dentistas, por facturas por comercio de insumos y equipo profesional. El legislador Luis Ramón Carranza, quien es periodista, afirma que él no es colegiado y estima que el financiamiento se debe procurar a base del mayor número posible de membresías. La gran meta, creo, del colegio es agremiar a los que no estamos agremiados, que es una inmensa mayoría y que podríamos también contribuir con el colegio como profesionales que somos. Pero yo creo que es una parte de gestión, una parte de promoción y una parte de motivación para estar agremiados sobre todo. En otros periodos legislativos se han impulsado proyectos similares, pero no prosperaron.